Música Antes que nada quiero agradecerle a la universidad por invitarme y al gobierno del estado. Para mí es muy importante estar aquí, porque aquí estudié prepa, hace como 13 años salí, y con puro 10 obviamente. Y bueno, no vengo en un afán de querer enseñarles como un experto, no me considero experto, porque todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Más bien vengo a platicarles con mucha humildad lo que yo he hecho, para que no se equivoquen en lo que yo me equivoqué. Y se ahorren mucho dinero, mucho tiempo, muchos fracasos. Entonces, si tienen una duda, a la hora que sea pueden levantar la mano y se las voy a contestar. Entonces, dividí la presentación en dos. Primeros, un poco de conceptos, de conceptos básicos de marketing, y después vienen los ejemplos de lo que yo he hecho con mi negocio. Entonces, si voy muy rápido me dicen, porque soy un poquito acelerado, entonces me puedo ir muy rápido. Y si tienen dudas, levanten las manos. Bueno, ese es el título de la plática, que es digitalización. Entonces, es un poco la evolución de cómo yo llegué a digitalizarme, de un modelo de negocio tradicional, que es como empecé, a lo que hago ahora, con un poco de historia de los éxitos, de los fracasos, y de todos los aprendizajes. Y les voy a platicar cómo hicimos para hacer que una marca creciera exponencialmente, en 10 meses, para estar en mil tiendas, y con unas grandes ventas en e-commerce. Y por último, voy a hablar un poco de data analysis, para creación de demanda, creación de productos, campañas, inclusive marcas, que es el último proyecto que traigo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Esto es un poco de lo que yo he hecho. Yo empecé cuando tenía 15 años, aquí en Celaya, de hecho, vendiendo bonáis con mi hermano, ahí en la Memo, ahí por el Borabora. Y ahí fue el primer acercamiento que tuve, pues con manejo de inventarios, manejo de gente, nóminas, manejo personal, y nos fue muy mal. Pero bueno, era para aprender, ¿no? Entonces, después de ahí, a los 17 años, me fui a la Ibero, a León, y empecé a trabajar, como ya mencionaron, en Deloitte, luego en una consultora política, en gobierno del Estado. Y cuando me gradué, tengo dos opciones, me ofrecen trabajo en Secretaría de Economía, y mi hermano ya estaba haciendo zapato. Entonces, llegué, me gradué, le dije, güey, vamos a asociarnos, no quiero trabajar para nadie, quiero tener mi negocio. Y esa fue la primer marca, que era Spinnaker, que era, no sé si a ustedes les tocó, pero cuando empezó Toms, que eran las alpargatas. Entonces, el tipo Toms, que muchos zapateros nos pusimos a hacer, y levantó a mucha gente, ¿no? Incluyendo a nosotros. Pero nosotros después decidimos, porque siempre tratamos de hacer las cosas diferentes, hacerlos ecológicos. Entonces, empezamos a usar materiales ecológicos. Hace seis años, yo creo que fue esto. Eran unos hechos de papel, que aguantaban el agua, y otros hechos de PET. El PET lo trituraban, y se hacía la tela, y con eso hacíamos los zapatos, ¿no? Y fue nuestra primera exportación, y también nos fue bien un rato, pero, pues, se saturó el mercado de los modelos que traíamos, y vinieron otras oportunidades, y tuvimos que dejar la marca de lado. De ahí empezamos a importar marcas extranjeras, principalmente estadounidenses, y a venderlas en departamentales, ¿no? Entonces, era un negocio relativamente fácil, solamente vendíamos, importábamos, y entregábamos, y cobrábamos. Eso fue con Grupo Sore, llegamos a distribuir tres marcas, pero el calzado chino, y las barreras de entrada del gobierno, nos frenó las importaciones, y, pues, también tuvimos que pivotar la idea. Justo en ese Inter, nosotros teníamos que ir a las ferias a Las Vegas, a vender, y un día le dije a mi hermano, si los gringos no saben nada de zapato, ¿por qué esos güeyes pueden hacer marcas, y nosotros no? O sea, ¿por qué si ellos no tienen nada de conocimiento, de procesos productivos, de materiales, por qué ellos hacen marcas y nosotros no? Entonces, llegamos a la conclusión muy simple, que era que ellos se enfocaban más en distribución y marketing, y no tanto en la fabricación. Entonces, lanzamos Dios, que fue nuestra primera marca, como que exportábamos a gran escala. Nos pusimos a pensar qué podíamos agregar para hacer las cosas diferentes, y nos dimos cuenta que el valor agregado que teníamos aquí era la mano de obra. Entonces, decidimos hacer un... Yo le llamo guarachú, que a nadie le gusta el término, siempre me regañan, pero es un guarache-tenis, es una mezcla como un híbrido, y pues empezamos a exportar, y ahorita les cuento el desenlace de la historia, ¿no? Después sale clica, cuando Dios empieza a levantarse, yo desde los 15 años escucho Cártel de Santa, entonces se me ocurrió hacer una marca con Vavo. Obviamente no lo conocíamos, ni teníamos relación con el medio, pero teníamos la idea, y pues tocamos puertas hasta que pudimos contactarlo y sacamos clica. Y bueno, el nuevo bebé que es Infinite, que son tenis para gamers. Entonces, este... Ahorita les voy a contar. Bueno, el primer concepto que tienen que entender para... A ver, esta plática no es para mercadólogos, nada más, es para arquitectos, contadores, lo que estudien, esto les va a servir, porque todos van a necesitar atención y van a necesitar publicidad en Internet. Entonces necesitan entender esto, que es básico, para poder hacerlo bien, o si van a contratar una agencia para que no les vean la cara, porque a mí me la vieron también muchas veces. Entonces, primero hay que diferenciar esto. En el marketing digital, cuando vayan a... Si van a contratar una agencia o si lo van a hacer ustedes, deben de diferenciar esto, ¿no? Están de modísima los coaches, que usan saquitos así medios extravagantes y barba, y esos güeyes lo que te dicen es que te van a incrementar ventas, que te van a hacer ganar millones de pesos en dos días. Y está bien, las conversiones están bien, los clics están bien, los CPAs están bien, los mailings, pero esa es una parte, para mí no es la más importante. La más importante es el cielo, el cloud. Es Gary Vaynerchuk, que es un autor que les recomiendo mucho, lo divide muy bien en dos. Cloud and Dirt. Cloud es tu razón, tu propósito, el alma de lo que estás haciendo, de tu marca, de tu negocio. Y abajo está el Dirt, que es todo lo táctico, todo el trabajo como más operativo, ¿no? Que es análisis de datos, etcétera. Pero, para mí es más importante tener claro por qué estás haciendo, lo que estás haciendo, porque lo más seguro es que fracasemos un par de veces. Entonces, si no sabemos bien la razón de lo que estamos haciendo, la primera nos vamos a dar por vencidos. Entonces, bueno, ya que tienes claro esas dos, know the philosophy, know the details, and ignore everything in the middle. Entonces, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que saber por qué estás haciendo, y todo lo demás, lo que te diga la gente, todo lo demás te debe valer. ¿Ok? Entonces, ese autor, deberían de seguirlo, está muy interesante lo que habla. Otro concepto básico con el tema digital, ya no es como antes se pensaba en el modelo tradicional de yo vendo, tú me das mil pesos y yo te doy un zapato. Eso era antes, ahorita ya no. Ahorita las propiedades digitales, la social media nos da la oportunidad de como marcas o como despacho de arquitectos o lo que vayan a hacer, poder agregar valor a nuestra comunidad, a nuestros clientes, a nuestros prospectos, todos los días, con un tweet, con un post, con una instastory, con todo lo que publiquemos, le podemos agregar y le tenemos que agregar valor a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque el día que tú quieras algo de tu comunidad, es más fácil que ellos accedan. Entonces, si tú estás agregando valor todos los días y un día tienes una oferta y quieres que te compren, lo pides en tus social media y es más factible que la gente te lo dé si ellos encuentran que tú estás agregando valor a sus vidas. Entonces, ya no son clientes, hay que ser nosotros, generar fans más que clientes y nosotros como empresas o empresarios debemos ser fans de nuestros fans. ¿Ok? Entonces, no es, o sea, nosotros por ejemplo con Clicka contestamos 500 mensajes al día porque si uno de nuestros miembros de la comunidad tiene el tiempo y pierde el tiempo de escribirnos, nosotros tenemos que contestarles porque si no, se pierde un cliente potencial. Y ahorita, de esto les voy a dar un ejemplo con Clicka que nos valió entrar a un retailer muy grande agregando valor y luego pidiendo que la gente nos ayudara. El otro tema es uso de data analysis que todavía es un campo que no se usa mucho que debería también ya de usarse porque ya te da todo. O sea, tienes Google Analytics, si estás colgado a una plataforma como Shopify te da toda la analítica. Entonces, ¿para qué se usa esto? Nosotros lo usamos para crear productos pero ya con una demanda creada. Entonces, no estamos adivinando si el zapato o la gorra roja les va a gustar. No, nosotros sabemos que la gente está buscando gorras rojas y las fabricamos. También te sirve para generar microsegmentos. Por ejemplo, en Clicka pues es hip hop, es rap, es humo, es todo eso pero también nos dimos cuenta que tenemos que hacer microsegmentos. Que al güey que le gusta el skate pues también le gusta Clicka pero también hay un güey que le gusta el BMX. Entonces, eso te da la posibilidad de crear campañas muy, muy precisas y muy muy microsegmentadas. Entonces, el conversion rate es mucho más alto. Y bueno, líneas de productos como les dije de las gorras y hasta marcas que es la nueva marca que ahorita les platico el fundamento de cómo utilizamos la información que nos da el internet para crear una marca y para hacer el desarrollo del producto. Otra cosa que a veces no nos enseñan y es fundamental, el contenido es el rey pero el contexto es más importante. Entonces, no es lo mismo lo que publicamos en YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, etcétera. Tiene que ser cada plataforma es diferente. Entonces, muchos caemos en el error de lo que publico en Instagram lo voy a poner en Facebook. No, eso es como querer ver un programa de tele en la radio. O sea, son plataformas diferentes, son diferentes formatos. Entonces, hay que tener bien, 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 bien en cuenta que el formato y el contexto es muy importante y también aparte del contexto de redes, el contexto de dialectos, pues, palabras. O sea, con clica hablamos con palabras pues muy como perro, ¿no? al cliente, yo les digo que a quién le dice perro al cliente, pues nosotros. Y nos funciona. Obviamente con otras marcas pues no lo puedes hacer. Entonces, hay que saber quién está consumiendo tu contenido y quién está consumiendo tu producto. Ahí les puse ejemplos de lo que hay que más o menos cada red social. El Twitter es como más informativo si tienes promociones, releases, drops, etcétera. Facebook es más el güey que comparte tu contenido es porque él quiere que la gente sepa que él lo descubrió, Que son los curators. Instagram es 100% visual y YouTube pues tiene que ser contenido mucho más largo, documentales, tutoriales, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues en clica hacemos tutoriales de cómo patinar, cómo hacer un ollie o cómo grafitear o cómo hacer un tatuaje. Entonces, porque sabemos que ese es nuestro mercado. Con Infinite que es la nueva pues es cómo hacer un headshot con Call of Duty por ejemplo, etcétera. Otro punto importante que es una oportunidad para ustedes que están más chavos, las redes sociales de nicho. Ya no son tan masivas, ahorita están haciendo redes sociales muy, muy específicas a segmentos muy específicos como Twitch, Discord, Streamluts, TikTok. Entonces, si tienes un producto que ves para chavos de 13 a 18 años, pues a lo mejor te conviene más irte a TikTok que a Instagram, ¿no? Obviamente yo con la nueva marca de gamers pues me voy a pegar a Twitch, no a Facebook. Entonces, esto es súper importante porque hay nuevas oportunidades de mercado para productos nuevos. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito ya en experiencia propia lo que hemos hecho. Como les conté, Dios, que eran los huaraches, los huarachus, que se rieron, empezó muy bien la marca, empezamos a vender tradicional como nosotros sabíamos. Entonces, nos íbamos con nuestro mestrario de 100 pares, nos íbamos a Las Vegas, poníamos nuestro stand, agarrábamos distribuidores de diferentes países y vendíamos. Para la segunda temporada, o sea, 12 meses, estábamos vendiendo en siete países con distribuidores y en un envío mandamos dos contenedores a Francia y no nos pagaron. Por eso puse el Titanic, porque nos pagaron. O sea, ahí fue, pues nos dejaron en números rojos, ¿no? Fue un fracaso importante, porque todo el dinero que habíamos generado lo metimos en el producto, lo mandamos y, pues, no regresó ni un peso. Entonces, ese fracaso fue lo que nos llevó a la digitalización. Después de eso, yo como las ventas se iban bien, estaba platicando con una agencia de Nueva York que es de PR y marketing digital, porque yo todavía no sabía mucho y cuando pasa esto, el dueño de la agencia que me cobraba un dineral, yo tenía nada más para pagarle tres meses y le pagué los tres meses, pero él fue lo que nos dijo, nos dijo, a ver, no necesitas tener cinco distribuidores, puedes vender todo por tu página de internet y vas a ganar más porque los márgenes son mucho más amplios y no dependes de nadie, cobras todo por adelantado. Entonces fue como cuando de lo tradicional pasamos a conocer el tema digital. De ahí pasé de vender los huarachis en 17 dólares a venderlos directo en promedio 130 dólares. Entonces, digo, obviamente tienes el costo de adquisición y el costo de shipping, pero igual sigue siendo un margen mucho mayor, todo lo controlas tú porque los pagos son por adelantado antes de mandar, entonces es más seguro y ahí fue cuando descubrí que una marca o un negocio sí puede ser sostenible con puro e-commerce. De ahí sale clica. Quiero que vean la diferencia. Dios, Dios, como fue con la agencia, era todo dirt, ¿se acuerdan de lo que hablé al principio? Era todo táctico. Google Ads, Facebook Ads, SEO, mailing, todo lo táctico, nada creativo, nada de influencer marketing, todo muy con dinero, a billetazos, pero funcionó. Entonces, esa es una parte del marketing digital que es lo que generalmente nos enseñan los coaches digitales que están ahorita muy en auge, que está bien, pero no es todo, solo es una parte. Entonces, funciona, pero es como la mitad de la ecuación. De ahí sale clica. clica es un caso contrario, nosotros ya sabíamos todo el tema de Ads, todo el tema de mailing, cómo hacer todo eso, lo empezamos a hacer, dejamos a la agencia y lo empezamos a hacer todo in-house, ¿no? Entonces, llega clica y pues el babo tiene una base de seguidores de 12 millones, ¿no? Entonces, fue lo contrario, en lugar de Ads, pues el babo se ponía una, esas tenis, lo subía y ese día vendíamos muchos tenis. Aquí empezamos a experimentar más con contenidos más creativos, más saber cómo le hablamos a la base de seguidores, a toda la banda, saber que son chavos, saber que les gusta el hip hop, les gusta fumar, les gusta mil cosas. Entonces, empezamos a ser disruptivos. Cuando empieza clica, empezamos a vender mucho e-commerce pero yo quería masificar en retail, yo le decía a mi carnal, mi carnal y yo en todo vamos juntos, ¿no? Pero, le dije, ¿cómo le vamos a hacer para que las tiendas agarren una marca tan agresiva? O sea, porque es una marca total que fuimos, el retailer que nosotros creíamos que era más fit a la marca era Coppel, Coppel es el retailer más grande de zapatos en México, ¿no? Entonces, no nos daban la cita, no nos daban la cita y ahorita les voy a decir cómo lo hicimos. Pero bueno, para que vean, lo que hablaba al principio de que no son clientes, son fans y nosotros debemos ser fans de los fans, digo, 500 mensajes al día como estos, ¿no? pues el chavo con su playera, con su, perdón, sus tenis, gracias por tu apoyo y nos manda la foto de cómo compró luego, estos, el cliente nos dice, esto se está convirtiendo en una familia, como por qué, o sea, qué padre que nos hagan eso, ¿no? Luego aquí, esto me llamó mucho la atención, un chavo que trabaja en una zapatería y nos dice que si ya intentamos vender a Price Shoes, le digo, sí, pero no nos pelaron, o con otras palabras que censuraron ahí, pero con otras palabras, hablamos a Guadalajara pero nos mandaron, ¿con quién hablaron? Y él nos ayuda, o intentaron, la, 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 yo conozco a tal persona, digo, no, no, no nos ayudó, al final sí vendemos en Price pero no fue por esto, pues, pero, pero, ¿por qué debería él de tomarse el tiempo de hacer esto, ¿no? Entonces se convierte en una familia, en una comunidad y tú les tienes que regresar o les tienes que aportar valor porque si no se te cae, bueno, esto es lo que les digo, este es un ejemplo de las estrategias que hacemos que se pueden hacer en cualquier rubro, si tienen el negocio que sean, es lo mismo, porque la comunidad a lo mejor es más chica pero es lo mismo, entonces nosotros para crear comunidad y para que la gente interactúe, pues en lugar de diseñar nosotros, que el equipo de diseño se ponga a diseñar, pues subimos esto, ¿qué pasa con esto? yo subo el diseño, o sea, yo pongo el concurso, tu diseño aquí, la gente empieza a compartir, empieza a comentar, en los comentarios pone los diseños, les damos un premio, pero más importante es que cuando yo saco la playera, ya hay demanda de esa playera, porque la gente ya lo vio, ya tuvo ahí el chismazo de quién ganó, de quién participó, entonces cuando sacas la playera, se te acaba, esta creo que fue, se vendió en dos días, ejemplo de marketing B2B, porque también nos enseñan que el marketing es conversiones, clics, ventas, y bla, 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 también se puede usar para el business to business, el ejemplo de Coppel que les dije, lo que hicimos fue esto, es una conversación de Click iCoppel, que dice, hola Coppel, queremos vender nuestros productos en Clicka en todas las tiendas, contesta Coppel, hola amigos de Clicka, están muy padres sus productos, pero no estamos seguros de que la gente quiera compartirlos, comprarlos en nuestras tiendas, y Clicka contesta, les proponemos un reto, si esta captura de pantalla llega a mil compartidos y mil 500 likes, hacemos business, ja, no creemos que lo logren, pero bueno, aceptamos el reto, ahorita les cuento, total que, a las 6 horas, esta publicación tenía orgánicamente 1200 compartidos, 170 comentarios, 3600 likes, todos empezaron a etiquetar a Coppel, al otro día Coppel nos buscó, y a los 3 meses les entregamos, la conversación obviamente era falsa, la hicimos nosotros y la subimos a las redes, entonces, es a lo que voy con el tema de creatividad, no nada más son clicks, y esto se puede también hacer a muchos niveles y a muchas escalas. Otra de business to business, este es de Díos, de los guaraches, cuando trabajamos con la agencia, aprendimos a hacer nosotros un poco de PR, entonces de repente la marca salía en blogs como Fashionista, Kicks on Fire, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando un, no sé si, bueno, hay los negocios de suscripción que están muy de moda también en Estados Unidos, uno de los más grandes de hombre necesitaba guaraches, entonces a la hora que ponen Google guaraches, como nosotros habíamos salido en blogs y en revistas de moda y todo eso nos contactó, o sea, nos contactó, entonces todo sirve, o sea, en internet si tú pones valor, si pones creatividad, si pones empeño en lo que estás haciendo, no sabes de qué manera, porque puede ser en un año, puede ser en tres, pero se te va a regresar siempre, siempre, siempre. Este es otro caso de Data Analysis, este es de la marca de Infinite que lanzamos la siguiente semana. el primer prototipo era el de la izquierda, resulta que yo hago un análisis de los gamers famosos, que es un mercado ya muy cañón, el año pasado Ninja, que es el gamer de los más famosos, tuvo más interacciones en social media que Cristiano Ronaldo, para que vean la magnitud, entonces yo empecé a investigar cómo se vestían todos estos güeyes y llegué ahí y mandé a hacer un molde de suela, ya empezábamos todo y de repente uno del equipo de dirección me dice oye Diego, pero así no se viste nadie, o sea, ¿quién va a usar eso? A mí se me hacía muy padre, pero tenía razón, entonces, ¿qué hicimos para poder darnos cuenta qué iba a funcionar y qué no? Nos pusimos a hacer por país un scrapping que se llama en Instagram, ¿no? Entonces, agarramos seis países, de cada país 20 gamers famosos y de cada gamer aleatoriamente 100 perfiles de sus seguidores, ¿ok? Por país, 20 gamers famosos, cada gamer 100 de sus seguidores aleatoriamente, entonces, ¿qué veíamos? Veíamos qué tenis usaban, qué ropa usaban y la mayoría era como tipo Vans, tipo Converts, todo lo contrario a lo que yo estaba planteando, entonces tuvimos que rehacer todo y ese fue el resultado que es esto que traigo también, que es mucho más básico, mucho más pues relajado, no tan hype o no tan de nicho, entonces, la información está ya, ya está todo, o sea, Google, Facebook, hay información de todo lo que queramos, damos a saber buscarla y saber interpretarla. Bueno, volvemos a lo mismo, esto ya lo dije como tres veces pero se lo repito, la información está para crear demanda, por ejemplo, yo veo ahorita, si ustedes que están chavos, creo yo que en el futuro las marcas van a salir de los blogs o de los perfiles famosos, entonces, si te gusta el golf, pues va a haber una migración a que los güeyes que hablan de golf, primero hagan comunidad y luego hagan marca, o sea, productos de consumo, entonces, la demanda se tiene que crear o ya tenemos la habilidad para crearla antes de sacar el producto, el ejemplo en clica pues son las gorras que nosotros vimos en nuestro análisis de información que estaban buscando mucho gorras, 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 y pues sacamos gorras, mochilas, sacamos mochilas, microsegmentos que volvemos a lo mismo, si tienes si eres arquitecto, pues el arquitecto tiene, o sea, puedes microsegmentar a muchos, si eres abogado, pues también hay diferentes tipos de abogados, entonces puedes microsegmentar y hacerte de un nicho y luego masificar, que yo creo que es la estrategia más conveniente, se puede también crear campañas, líneas de producto y marcas, que es como lo que les dije de los gamers, esto es para un poco de sustento de Google Trends, el tema de los gamers, ves que está subiendo la tendencia, ves que están, o sea, ya se están viendo figuras en los esports, no hay ninguna marca que les esté hablando, hay marcas que llegan como Adidas con 2 millones de dólares con Ninja y le hacen una colaboración, pero los gamers no se la creen, porque pues no es una marca gamer, ¿saben? y bueno, conclusiones, creo que me fui muy rápido, pero bueno, conocer qué haces, pero más importante, por qué lo haces, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no nada más es por hacer dinero, eso está mal, porque a la primera caída no te vas a poder levantar, si tienes un propósito, si tienes claro por qué estás haciendo las cosas, eres imparable, sonó como Daniel Javives, redes sociales, redes sociales, vida o muerte, no es, me voy a meter a ver lo de las redes, no, ya, si no estás en redes, estás frito, data análisis también, si no la analizas vas a estar aventando dinero nada más a ver qué pega, la data es para corregir, medir y exponenciar, nosotros por ejemplo en campañas de ads, si alguien hace Facebook ads, lo que hacemos es, pones la campaña con el mínimo presupuesto para que ajustes los algoritmos, si te funciona a las 12, 24 horas, duplicas, si va muy bien a las 12, 24 horas, duplicas otra vez, hasta que tope, si no te funciona, pues ya la tumbas luego, luego, pero es exponenciar, tienes que medir lo que te funciona para poderlo exponenciar, el cambio, el cambio en valor agregado, ya no nada más es dinero y producto, tú me das dinero y yo te doy producto, no, ya las marcas hacemos o los negocios agregamos valor, tenemos esa oportunidad de agregar valor todos los días a nuestra comunidad, contexto que ya les quedó claro, yo creo, que hay que saber a quién le hablas y en qué plataforma, pensar fuera de la caja y bueno, esto porque la plática también era para empresarios y no deleguen a su sobrino, que les decía, porque a mi sobrina le sabe al Facebook y le ponen a hacerle y lo último, las redes sociales son una oportunidad, son como un lienzo para los empresarios y para las marcas, porque ahí podemos todo lo que pensamos lo podemos plasmar en las marcas o en nuestro trabajo, entonces vean su trabajo, vean sus proyectos como una oportunidad para plasmar lo que les llega a la cabeza, las ideas. Gracias. Siempre hay problemas en todo, el primero fue cuando fue el tema que te comenté de los precios de referencia, entonces ahí se me cayó la mitad de mi negocio, porque importábamos marcas gringas hechas en China, entonces el gobierno por proteger al fabricante nacional pone precios de referencia para importar, ¿me explico? Entonces una bota que a mí me costaba 12 dólares la tenía que importar a 22 mínimo, entonces me salí de mercado, entonces dejé de importar, eso fue uno. Otro factor, bueno, pues el tema que te roben, no es factor económico, pero son factores no previstos, y los demás yo creo que cuando hay crisis y cuando todo ese tema pasa, también es tiempo de oportunidades, porque cuando todo el mundo tiene miedo el valiente gana, entonces si en crisis nadie quiere meter lana, pues ahí a lo mejor puede haber una oportunidad para hacer cosas interesantes. La mano de obra también en México es un factor económico que nos favorece muchísimo, que es muy económica, bueno, estamos en mano de obra, estamos a la par de China ya, el tema son los insumos que si son más baratos de allá porque la mayoría los importamos nosotros aquí, entonces el 30% del markup del proveedor que se gana ya te saca de juego, pero la mano de obra más o menos está igual, entonces es un factor económico pero que se aprovecha, ¿no? Por ejemplo, lo que exportamos ya le podemos competir a China el precio, lo que nosotros buscamos es siempre agregar más valor, entonces tenemos otra unidad de negocio que es sourcing, que es pura maquila que nosotros no fabricamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le agregas valor a un cliente que te piden con su marca? Entonces, lo que hacemos nosotros es mandar a nuestro equipo de contenido, los fotógrafos, los que hacen videos y la edición, entonces, los extranjeros están encantados porque ven cómo se hace todo el proceso de manufactura de sus productos, entonces, eso lo suben ellos a redes y en China nadie se los va a hacer. Entonces, siempre lo que yo he aprendido es que tienes que dar un poquitito más, agregar un poquitito más de valor para que te quedes tú con el negocio. Pero si quieres convencer a alguien, pues háblale con los hechos. De hecho, Blockbuster, por ejemplo, que hablas de el modelo negocio inicial de Netflix era no tan diferente a Blockbuster, lo que pasa es que pivotearon muchísimo. Entonces, Netflix tardó años en ser lo que, muchos años en ser lo que es ahora. El modelo negocio inicial de Netflix era muy parecido al de, era con, era con, en físico, pues, y pivotearon. Entonces, pivotear o morir, ¿no? Hay un libro Lean Startup que también está muy bueno. Es ponerse, o sea, si no lo hacen van a morir, entonces, si tú llegas y le dices, oye, y ya está pasando, por ejemplo, en mi sector, empresas enormes ya están abajadas porque no quisieron, porque neciaron, se neciaron a no querer cambiar y, y aparte, ahí te la volteo yo, yo no quisiera involucrarme laboralmente con alguien que no quiere cambiar. Entonces, si alguien no quiere cambiar, pues, ¿para qué le, si no creen en lo que está pasando que no lo puedes negar, pues, ya ni para qué le intentes. Pero bueno, si fuera, es con hechos, con ejemplos, hay mil ejemplos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!